Es que estos presupuestos son históricos, son históricamente malos. Coincidimos en la terminología, pero seguramente no coincidimos en el calificativo que se les aplica. Y son históricamente malos también en esas cosas que les afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas más allá de las inversiones en la región. Son históricamente malos que se haya acumulado un recorte del 70% en políticas educativas. Es históricamente malo que se hayan puesto unas condiciones para poder acceder a las becas, que por mucho que se haya incrementado la partida o que se pretenda incrementar algunas partidas, no sean más que mera ficción imposible de ejecutar porque los ciudadanos, las ciudadanas, los estudiantes, las estudiantes no van a poder acceder a la formación superior. Son históricamente malos para los pensionistas y las pensionistas de nuestra región. Son históricamente malos que vayan a perder un 1,25% de poder adquisitivo. Y que eso afecte a 214.000 pensionistas en Extremadura, que perderán en función del IPC entre 25 y 40 millones de euros. 25 y 40 millones de euros que también se van a dejar de aplicar al consumo. Son históricamente malos que haya unos recortes de las políticas de sanidad de un 35% y que con eso estemos desmontando un sistema sanitario público. Son históricamente malos para muchos ciudadanos y muchas ciudadanas de Extremadura que haya un recorte de un 47% en políticas para la dependencia, para la atención a la dependencia tan necesaria en situaciones extremas. Es históricamente malo que se vaya a permitir y a favorecer, mediante las políticas laborales, que haya una disminución de salarios y una brecha salarial tan importante como la que se va a producir en este país. Es históricamente malo que se haya consolidado el aumento de la presión fiscal para los ciudadanos trabajadores en nuestro país. Y es históricamente malo que se dé por bueno la destrucción del desempleo y que se condene especialmente a regiones como la nuestra al desempleo.